Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al capítulo número 10 del diario de tejido, videoblog de una chilota que teje, el videoblog diario tejeril de la chanchina tejedora. Yo soy Maka y te estoy hablando desde la ciudad de Castro actualmente. Es una ciudad que está ubicada en una isla en el territorio insular de Chile que se llama Chiloé. Este es el segundo capítulo que estoy grabando desde acá, ya más ambientada, ambientados como familia. Estoy probando una nueva locación para aprovechar la luz del sol. Estos días no ha llovido, estamos con un clima un poquito más, con más luz. Así que estoy probando grabar de acá a ver qué tal se ve y probando más locaciones. Así que en alguna eventualidad puede ser que desaparezca alguno de mis bebés gatuno por aquí por el video. Han sido algunas semanas un poco acontecidas. No pude terminar un testeo en el que les había comentado que me he inscrito y que estaba participando por temas de salud. No les voy a dar detalles porque como dice Paula de Paulana que le mando un besito, uno no viene aquí a contar penurias sino que a contar la experiencia, los procesos y lo que ha sido tejer tales o cuales proyectos de tejido. ¿Ya? Así que en esa misma línea te cuento que este no es un tutorial, este es un podcast, un videoblog donde yo te cuento mis éxitos, mis fracasos, mis experiencias tejiendo determinados proyectos. Yo te cuento con qué materiales lo tejí, con qué palillos o número de crochet lo tejí, qué modificaciones le hice, qué materiales y las utilicé, qué herramientas utilicé para su construcción, pero no te voy a enseñar en detalle a tejer. Si tú quieres aprender a tejer alguna técnica en particular, en YouTube hay muchos videos, hay muchas personas que se dedican a enseñar a través de tutoriales o clases gratuitas que te ayudan a aprender alguna técnica. ¿Ya? Quise grabar este video porque hay algunos regalitos que te dije que tengo que entregar, así es que antes de entregarlos y en lugar de grabar algunas cápsulas, quise compartirlo con ustedes. Antes de partir te quiero recordar que me puedes encontrar en Instagram y en Ravelry. En Instagram como la chonchina tejedora y en Ravelry como chonchina tejedora te dejo los usuarios por acá. En Instagram estoy un poco más activo últimamente ya que igual estuve en un periodo como de baja actividad pero de a poquito estoy retomando las rutinas y tratando de recuperar ahí algunas vistas, algunas visualizaciones porque Instagram es como un poquito castigador en ese sentido cuando uno la abandona. Así que espero ir retomando el ritmo de a poquito y estar mucho más activa por ahí. Entonces vamos a partir por los proyectos terminados y antes de contarles sobre este que estoy usando en este minuto. Quiero mostrarles uno que ya compartí con ustedes por Instagram y es una capita, un chaleco, una ropita que le tejí a Vela, a mi perrita. Se la tejí a crochet con restos de hilados, de hilados que tenía por ahí. Le fui tomando las medidas, fui midiendo cadenetas con ella y le hice un bordecito en punto abanico. Traté de combinar ahí los colores. Aquí hay bastantes restos en la parte del cuello y luego en el cuerpo usé una hebra de batik de Madame Tricot Paris que le compré a Lana Teresita hace tiempo y un ovillo de King de revés derecho que le compré a Nachi Lanas hace tiempo también y tenía casi un ovillo de cada uno y eso lo utilicé en el cuerpo y luego ya cuando me fue faltando le fui poniendo hebras que combinaran de otros hilados random que tenía en la caja de restos de hilados. Esto pesa aproximadamente 250 gramos, Bela es una perrita de tamaño mediano en Instagram ya la pueden haber visto usando su capita, estas son las partes donde van las patitas. Yo anteriormente a ella la había tejido ya repita que no la había quedado muy bien porque se le fue estirando mucho con el uso entonces aquí usé una tensión un poquito más apretada para que esa soltura natural que van teniendo los tejidos a medida que uno los va usando, sobre todo estos que son hechos con fibras acrílicas para que eso no pasara tan pronto, además ella es un perrito entonces ella juega, corre, juega con los gatos, estira la ropa así que lo tejí apretadito con un crochet 6,5 llevando dos o tres hebras a la vez dependiendo de los hilados que estuviera usando lo tejí todo con punto alto, el cuello también lo tejí con un elástico simple de punto alto y aquí en la parte de las patitas le tejí una ronda de punto bajo y aquí abajo como les dije un borde en punto abanico y aquí en punto deslizado en esa zona este es el primer proyecto terminado, lo hice en un momento flash express entonces decidí hacerlo porque justo un día se ha hecho bastante frío aquí y aquí cuando no llueve hace mucho mucho frío entonces un día X justo a ella se le había, estaba sucia toda su ropita no tenía nada y hacía mucho frío así que dije ok ya tengo una caja con restos como no le voy a tener alguna ropita tejida a mi beba perruna entonces ahí rápidamente lo tejí como el cuerpo lo tejí en un ratito, en una tarde y al otro día le hice las terminaciones en punto bajo, en punto abanico le tejí un par de corridas al final de la colita como para que quedara un poquito más largo y eso fue todo y ahí ya estuvo lista la capa vela hay algunas personas por Instagram que me preguntaron si podía contar como en detalle como le había tomado las medidas, como lo había hecho para que ellos puedan replicarlo así es que tengo pensado, voy a hacer, no le quería, no quiero copiarle a nadie pero voy a hacer algo parecido a lo que hizo la Marina con algo que le tejió a su perrito, a su perrita perdona, a palillos y que lo dejó en historia destacada yo voy a hacer algo parecido porque le voy a tejer otra capita a la vela entonces para que, para aquellas personas que tejen a crochet puedan también usar restos de hilados y puedan inspirarse y puedan tejerle una capita de similares características a sus bebés perrugos ese es el primer proyecto terminado el segundo proyecto terminado y el tercero son iguales prácticamente este es un cuello que le tejí a mi sobrina un cuellito a crochet que no es un cuello infinito de estos que se envuelven sino que es un cuellito que la idea era que le quedara recto así como a esta altura y con unas tiritas para que ella lo pueda apretar y se lo pueda ajustar aquí en la carita porque mi sobrina ha estado muy enfermita las últimas semanas y le faltan cuellitos para poder abrigar esa zona la zona de la garganta, la zona de la carita entonces le tejí dos y estos son los regalitos que les voy a, les pretendo pasarles los próximos días ahora el fin de semana eventualmente y este es el primero lo hice tejiendo, uniendo, perdón una hebra de cisne delgadita que es ese hilo que está es como un hilo perlé, cisne, perdón es como muy antiguo porque fue de unos hilados que me dio la abuelita de Camilo hace tiempo atrás y con una hebra, la más gordita es Atlas de Madame Tricot Paris que le compré también hace tiempo a Lana Teresita entonces uní esas dos y este cordoncito que está acá que es el que se estira y permite que se le pueda ajustar ahí en la carita ese lo tejí con un conchito que tenía de cuinta revés derecho en ese color así que ahí ya está listo el cuellito para la Isidora es un cuello que tiene puntos random no tiene patrón lo hice tejiendo nomás tiene punto alto algunas varetas y punto B también en punto alto ahí se ven y fue intercalando filas de punto alto y punto B hechos con punto alto esto pesa aproximadamente 100 gramos porque tenía tenía casi 100 gramos de este color crudo de Atlas más el otro hilito que le fui poniendo para que quede con esas con esos detalles en color lila si esto es como un color lila este es el segundo proyecto terminado y el tercer proyecto terminado que sigue más o menos la misma estructura es otro cuellito también para mi sobrina bien con un lacito aquí para que pueda ajustarlo ella también no tiene patrón y también fue jugando con puntos bajos puntos altos puntos en V lo tejí con una hebra de cisne que no la etiqueta solo se distinguía cisne no sé qué varía de cisne pero también antigua la rosadita y con una hebra de majestad de majestad lurex de modista ese es el color gris que se ve ahí gris perla tiene un brillito esa hebra así que esa la tejí con ese ovillo esa se la compré a modista también hace tiempo para un proyecto que no me acuerdo cuál fue seguramente era de cosas que tejía antes de grabar el podcast así que este es el resultado del segundo cuellito que se irá para mi sobrina para abrigarla en las mañanas y a ver si no se enferma tanto y no falta tanto al colegio ese es el tercer proyecto terminado y el cuarto proyecto terminado es mi costal show no sé cómo se pronuncia se escribe costal la traducción es paseo costero porque a veces le pongo la traducción al español en ralry y esa esa es la traducción está listo ya está bloqueado esos son los pelitos déjenme sacar los pelitos del mismo lado está terminado estoy encantada es súper calentito es suavecito ayer se terminó de secar del bloqueo está terminado me encanta estoy muy contenta estoy happy happy con el resultado este es un patrón de hojilo a cateli lo tejí con larnitas de knitcray de vida lana que les digo es un de vida lana tiene un grosor de acá y trae 211 metros por 100 gramos y ocupé exactamente las dos madejas no me sobró nada de hecho la puntita de una de las esquinas que es donde terminé el tejido tuve que ponerle otra que no era la de vida lana que no sé si se alcanza a notar ahí bueno aquí está la hebra escondida pero justo en la esquina me faltaban tres puntos me faltaban tres puntitos para terminar y me faltaba para esos tres puntos así que busqué mi cajita de restos de lana alguna que con mi suegra ya me ayudó estuvieron unos días acá y ahí encontramos un color muy muy parecido era para tres puntos era nada así que con ese lo hice y encuentro que pasa ultra mega viola así que aquí está el resultado son unos calados muy muy entretenidos de de realizar la vuelta del revés que son las que a mí no me gustan cuando uno teje en plano estas cosas eran súper sencillas de hacer así que las vueltas del revés eran como las vueltas de descanso para tejer el chal lo encontré muy entretenido me gustó se quema un poquito por el sol el color es más oscuro todo lo que se ve ahí estoy muy muy feliz con el resultado qué modificaciones le hice a este patrón no le hice las vueltas cortas que se indican que hay que hacer ya cuando uno llega a la parte de la sección que se teje en punto bobo en punto correteado en punto santa clara como tú lo conozcas ahí hay una hay una parte de hecho vean con detención cómo va el chal porque si se fijan no es simétrico sino que hay una parte en la que es más larga entonces cuando tú llegas a una de las esquinas cuando ya terminas las repeticiones de calado que se te indican la diseñadora te da la indicación de que tú empieces a hacer vueltas cortas en la parte de punto bobo les voy a dejar una foto en este ladito del diseño original para que ustedes vean cuál es el efecto que dan esas vueltas cortas porque quedan más anchito en un lado entonces el chal no es no es un semicírculo porque este es más semicírculo que media luna el otro día no me acuerdo qué dije en el capítulo pasado pero no es no tiene esa forma como perfecta de semicírculo sino que es como más gordita en un lado y va terminando más flaquito más delgadito en el otro yo no quise hacerle esas vueltas cortas continué haciendo los aumentos como se venían realizando en el resto del cuerpo del chal y no no las realicé porque quería que me quedara así así que seguí haciéndolo así y me encanta me encanta el resultado me encanta cómo quedó así que muy contenta creo que lo había dicho en el capítulo pasado yo nunca había tejido un patrón de hoji y si y lo repito o sea si todos los patrones de ella están tan bien explicados como estaba este chal creo que es una candidata para mí o sea es una diseñadora candidata a seguir tejiendo sus patrones de hecho hay algunos quiero seguir quiero a medida que voy terminando el chal quiero ir montando otros tejiendo otros y después del que le muestre que monté ya para tejer el lugar de este al haberlo terminado creo que los próximos van a ver un par más de hoji que me gustan harto les voy a dejar las fotitos aquí también porque decidí ocupar las lanitas de knit que me van llegando no tanto como para hacer color u otras cosas en otros diseños sino que para ir tejiendome chales como ya les he dicho antes particularmente para los chales a mí me da lo mismo un poco cual sea el hilo como original que esté utilizado para tejerlo ahí yo voy adaptando en función del material que tenga del grosor que tenga cuál es el número de aguja que voy a usar y ahí tejo el diseño que haya escogido independientemente de el grosor original que esté indicado en el patrón para hacer tejido ese diseño así que esas lanitas de knit que tengo por ahí huechitas voy a o sea dos madejas quiero decir voy a irlas utilizando para tejerme chales que me vayan gustando y y hay un par más de hoji que me gustaría tejer así que les voy a dejar las fotos acá los voy a tejer después de que termine el que empecé ahora que les voy a mostrar como como parte de la sección de proyectos en proceso porque la sección de proyectos terminados se acaba con este chal calentito exquisito ahora ustedes dirán se ve soleado y tú estás con chales que yo soy friolenta y siento que estoy a una excelente temperatura con este chal aquí en el en el solcito de lo contrario tendría frío así que estoy estupendamente pasemos entonces a la sección de proyectos en proceso habiéndoles mostrado ya los proyectos terminados de esta de esta de este capítulo el primero es el que monté después de haber terminado este este está literalmente montado como dice la Paula de Paulana en su sección de proyectos montados y es el Wellerman que no sé si se pronuncia Wellerman la verdad y es de Kevin Hunter este patrón es un chal que tiene montada la o sea le monté los puntos que pide porque este chal no va creciendo no parte pequeñito y va creciendo sino que parte de grande o sea desde lo más largo perdón del chal y se van haciendo disminuciones para darle la forma triangular este está literalmente montado yo monté los puntos y tejí una línea de derecho no sé por qué tengo como el no sé si es un yo creo que es como una fijación no más de que cada tejedora debe tener ahí sus mañas pero no me gusta nunca empezar después de que monto como con algún motivo o lo que se me esté indicando que debo tejer me gusta siempre hacer una fila o de revés o de derecha dependiendo de cuál es la correa que viene entonces en este caso como la primera que me indica tejer el patrón es del revés yo decidí hacer una fila de derecho como del lado derecho y ahora me toca la fila de revés que obviamente no la he empezado y que espero ver si alcanzo a tejer algunas vueltitas el fin de semana lo estoy tejiendo con un verde manzana casi es un verde manzana yo diría que es el color más más parecido se los voy a mostrar acá este es el ovillo creo que ya les había mostrado este color antes cuando bueno se los mostré en madeja cuando me llegaron cuando me llegó a la cajita de Knit Grey es un color como verde manzana también es de vida lana es una de grosor sport son 300 metros en 100 gramos y es 100% lana peruana el hilado es un hilado creo que yo que es como tipo cadenita no es un sport como delgado sino que tiene como una ahí se ve se ve en este lado tiene como unas cadenitas que forman como la hebra de la madeja del helado lo que la hace parecer al tacto y al tejerla más gruesa que un hilado grosor sport es por eso que para variar yo me tomé el atrevimiento de modificar el número de agujas que pide el patrón porque el patrón está diseñado para hacer tejido con lana de acá o con lanita de grosor sport pero para si tú decides tejerlo con grosor sport que se supone que el tamaño del chal es más pequeño si tú lo tejes con sport y es más grande si lo tejes con de acá en lugar de tejerlo con 3,5 como pie el patrón yo decidí tejerlo con 4,5 subí un número y siento que se siente bien al tejerlo con este número de palillos creo que si hubiera mantenido 3,5 habría quedado como muy duro el tejido y no me gusta ese resultado ni en crochet ni en palillos así que de momento estoy conforme con la elección de haber subido el número de agujas para tejer el chal les voy a dejar una foto también de cómo es el chal terminado porque aquí claramente no se nota nada para que vean más o menos cómo queda y voy a ver cómo me las ingenio para poder ocupar las dos madejas completas así como las ocupé en este y que no me vayan quedando que no me vayan quedando conchos de hilado este es el primer proyecto que tengo en proceso porque terminé este chal entonces a medida que vaya terminando chal les voy a ir montando otros nuevos y la bolsita es una bolsita que me regaló la Liz de mi enredo sí fue la Liz fue la Liz cuando le compré unas cositas cuando fui a su apartamento así que en esa bolsita tengo el proceso de Michelle Wellerman de Caleb Hunter ojalá que se pronuncie así si no las disculpas respectivas siguiente proyecto en proceso que tampoco lo habían visto ustedes fue un proyecto que partí por la frustración de no poder haber tejido en circular el de Nora Gauhan que era el que correspondía a tejer durante junio en el Forever Cal yo había intentado redactar las instrucciones para tejerlas en circular pero tal como llegamos con la Carmencita de Carmela teje llegamos a la conclusión de que no se podía tejer en circular y como bien decía la Carmencita por algo la diseñadora lo tejió por partes porque el efecto que le daba el tejido al tejerlo por partes no se lograba al tejerlo en circular que era que la espalda quedara más larga que el frente le voy a dejar una foto del diseño que yo no tejí pero que tampoco se pudo tejer en circular y la verdad que en ese minuto no quería o sea ni siquiera le puse cabeza como para ver para verlo pensado tejiendo como en y de vuelta y de vuelta la Carmencita dijo que no era complejo pero al final tampoco lo lo intenté entonces para pasar esa frustración de no haber tejido ese diseño y porque el color de estas las mitas si me gustaba y que yo ya se las había mostrado porque se las compré a la Liz de mi enredo me puse a tejer un diseño de yo creo que es mi diseñadora favorita Midori Hirose me puse a tejer el tulipán tulipán huernse huernse no sé cómo se pronuncia pero es un suéter que tiene que simula tulipanes en el frente y esto es lo que llevo del frente con estas lanitas ahí ya empecé a hacer los tulipanes adelante y aquí estoy ya avanzando para poder terminar esta primera parte de el frente y luego ya poder comenzar la misma parte de la espalda o sea de la misma forma quiero decir porque no es lo mismo ya esta lanita que se las había mostrado como les dije se la compré a la Liz de mi enredo me encanta yo no soy de usar estos colores pero este color me gustó harto tiene amarillo tiene un poco de celeste y algunos speckles color azul me gusta mucho me gusta mucho y el patrón también como todos los de Midori está tan bien explicado me gusta mucho también así que esto es lo que avancé en dos ratitos y digo en dos ratitos porque en el primer ratito yo nunca haya tejido un suéter con esta estructura uno parte como con la puntita de los hombros como con esta parte una parte aquí otra parte acá después se borden puntos y se une para seguir trabajando de ida y vuelta yo no había nunca había construido un suéter así este se construye así la espalda también la espalda si es más larga que el frente esta primera partecita les voy a dejar una foto también para que tengan referencia de cuál es el suéter que estoy tejiendo tú lo puedes tejer en lana en algodón manga larga manga corta con cuello abierto con un poquito de elástico cuello más alto porque después tú levantas puntos o sea una vez que tú ya tienes lista estas dos partes de la espalda y el frente tú coces los hombros los coces los unes y luego haces unes aquí para tejer en tubular el cuerpo tienes tienes que repetir algunos motivos de tulipanes más pero ya el cuerpo lo empiezas a tejer de manera tubular y luego los brazos también las mangas perdón los brazos las mangas y después yo pretendo levantar puntos tal cual como igual se indica en el patrón y no hacer un cuello bajito sino que hacer un cuello alto tengo el material suficiente tengo 500 gramos de estos así es que yo creo que me va a alcanzar sin problema el proyecto completo yo tengo la misma tensión como les decía que la otra vez creo que les comentaba que siempre me resulta como la misma tensión de la Midori para tejer entonces eso significa que voy a tener un suéter con los resultados esperados pormigo quien está tejiendo el proyecto de ella así que este con mi tulipán Wednesday Wednesday perdón ahí está me encanta creo que va a quedar muy lindo yo también soy de las que buscan en Ravelry como los proyectos que han tejido las personas de esa diseñadora y no he visto muchos así que los tejan como con colores matizados todos los que vi al menos eran con tonos lisos así es que creo que me va a quedar bien lindo este ojalá que lo pueda avanzar y aunque no lo termine para el invierno de acá seguramente igual lo voy a usar porque aquí las temperaturas son harto más bajitas y la bolsa que estoy usando es una de Isabel Margarita Pérez en el que vino el kit del Snowy Forest que tejí el año pasado y que lo tejí en un cal organizado por la Sofi y por la Isabelita tercer proyecto en proceso les estoy mostrando los proyectos en los que avanzaron nomás los que no avanzaron se los voy a mostrar es el cardigan granada de la Yanis de Chileangul que ya tengo estoy tejiendo el cuerpo y vuelta porque ya separé ya separé el cuerpo de mangas así es que esto es lo que llevo he tejido poquitas vueltas así después desde que separé y estos son mis avances estoy harto conforme también contenta con este proyecto y también lo tomo en ratos en que no tenga que pensar y ahora seguramente lo voy a tomar aún más porque les voy a mostrar otro que tengo en proceso que ya terminé el cuerpo entonces como yo necesito siempre un proyecto que sea así como facilito de tejer sin mirar y eso voy a tener este así que lo voy a avanzar bastante yo creo en los próximos en los próximos días y ojalá que tenga el cuerpo terminado para un próximo capítulo que que grabe así que ahí está el cardigan granado de Chileangul este lo tejí ah no les dije que el anterior lo tejí así les dije con lanitas de la lis grosor de K y si eso ya se los había dicho y esta lo estoy tejiendo también con lanitas de grosor de K de madeja sur y con palillo número 5 yo subí un poquitín el número del palillo porque si mal no recuerdo la versión original del cardigan está tejida con un grosor que tiene un poquito más metros de los que yo estoy utilizando por 100 gramos entonces decidí subir medio número de aguja y lo estoy tejiendo con un 5 y me está encantando así que esto es lo que llevo de mi cardigan granada yo creo que va a quedar muy lindo no es porque lo estoy tejiendo ya sino que porque el diseño es bonito y eso como les decía la vez anterior he aprendido hartas cosas con este cardigan que yo no pensaba que no pensé que con un diseño que yo consideraba que era sencillo iba a aprender como el montaje italiano estos bordecitos que van quedando a medida que uno va tejiendo la guarda si hartas cositas que me ha gustado ir aprendiendo ir viendo así que contenta contenta con el resultado y me encanta el color además los speckles de las lanitas de madeja sur bellos 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 esta es una lana medino creo que es super wash y como siempre la lana de las chiquillas de madeja sur me encanta este lo tengo en una bolsita de un proyecto de la nonina tejedora que ya no sé cuál habrá sido el que compré y como siempre ah creo que este fue donde salió la manta pilar creo que es así la tejida que fue el único proyecto que he tejido de los que le compré en algún minuto a la nonina el cuarto proyecto en proceso es el cardigan de camilo que está bastante avanzado me falta solo el gorro así que yo creo que este fin de semana ya el gorro queda ok ahí estaba poniendo un prototipo de de bolsillo como iba a quedar ya terminé las mangas de este cardigan gigante están listas completamente listas y que hice desarmé la guarda que le había hecho antes la que le había hecho a crochet y volví a hacerla a palillo como que no me terminaba de convencer como había quedado la guarda a crochet entonces la desarmé y la volví a hacer a palillos entonces modifiqué la parte de la guarda quedó más gordita y ya terminé las mangas que esto si ya algo les había mostrado la vez pasada es un cardigan gigante 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 pesa como 10 kilos pero va a quedar ultra mega calentito también y lo mejor es que va a poder usarla ahora en este invierno porque falta solo el gorro de esto ya nada más que agregar porque lo he mostrado en hartos capítulos lo estoy tejiendo con palillo número 12 estoy usando restos de hilados también y estoy siguiendo o usando como hilo conductor como hilado conductor un hilado que le compré también a lana Isabel Margarita que se o sea perdón a lana Teresita que se llama Trent Cake que es de Madame Tricot Paris y esa la he estado usando como hilo conductor a lo largo del del cardigan mezclándolo con otros hilados le puse por ahí colors de revés derecho king de revés derecho negro también en las mangas particularmente así que una vez que esté listo vamos a fotografiar al modelo posando el cardigan para que puedan ver como como le queda puesto es gigante eso con este cardigan también en una bolsita de la nonina que no sé qué proyecto venía acá o quizá acá venía lo de la manta no sé ese es el cuarto proyecto en proceso que tiene avance el quinto es mi swike sweater swike no sé swike sweater le digo yo que terminé el cuerpo del swike que pensé que no lo iba a terminar nunca se me hizo muy laborioso yo nunca había tejido algo tan una prenda tan grande con hilado fingering a pesar de que lo estoy tejiendo con un 4 no quise tejerlo con un con el número que estaba indicado en el patrón que creo que era 3 y medio o 3.75 yo lo tejí con un 4 creo que era porque en ese minuto no tenía los números de palillos tan bajitos sino que el más bajito era el 4 me parece que era eso y ya terminé el cuerpo me lo probé me encanta como me quedan todavía no hago aquí luego el detalle del cuello ya me lo probé porque queda muy abierto así que efectivamente voy a hacer lo que les comentaba y ahora solo me quedan las mangas bloquear y estaría lista con mi swike me encanta la verdad que me encanta no tengo más palabras para decir creo que ya les he hablado suficientes también de este diseño igual es de Kaylin Hunter lo estoy tejiendo con alpaca fingering de baby alpaca fingering de Arte 59 Merino Superwash fingering de la tejedora Chile esa es mi combinación de colores también ya les conté en el capítulo pasado las modificaciones que hice aquí en el trabajo de color antes de de la sisa y ahora solo me queda trabajar las mangas y listo estoy muy feliz con el resultado me encanta ojalá que quede calentito así como me lo imagino aunque yo lo usaría como con chorrocientas capas debajo terminé de tejer el cuerpo viendo el capítulo que se vio la Liz hace poquitos días y ella decía que ella era muy acalorada y que estos grosores de hilado como que les quedaban súper bien yo necesito como tres de estos para que yo quede bien así calentita como tres capas de estos hilados así que este es el avance de mi sueldo y creo que es lo que tengo más como avanzado además del del cardigan multicolor multicolor de Camilo y estoy muy contenta con el resultado yo creo que estoy tan ansiosa por terminarlo porque le metí harto trabajo para terminar el cuerpo que prontito ya voy a tener las mangas yo me había comprado bueno y esa es la sección de proyectos en proceso ahora en la sección de las compras yo había hecho una compra a la su de Trapilover primero les voy a mostrar los hilados que les compré porque quería probar que son estos ay lo siento que son estos que son es alpaca cake de de lanas orquídea ese es un color ese es el menta y este es otro esto le compré dos de cada uno para probarlos porque me tincaron son grosor sport quería hacerme un ranunculus pero creo que voy a desistir lo voy a dejar quizá para chales o para alguna otra cosa pero lo quería probar y les compré también un cable que necesitaba en el caso de que quiera tejer calcetines con magic loop así que le compré este cable porque tenía de chabu 2,5 un chiquitito y le compré estos tres o sea le compré palillos para tejer mangas también de chabu de 4,5 3,5 y 2,5 y yo había comprado uno de 4 igual estoy segura pero no encuentro el de 4 o sea de hecho si lo compré porque está en el detalle del pedido pero no lo encuentro en ninguna parte y los había comprado para tejer las mangas del swipe con número 4 pero desaparecieron desaparecieron o no llegaron y si no llegaron ya ha pasado harto tiempo desde que le compré esto a la sub así que no sé no sé si llegó o no llegó no sé y me da lata porque igual es una inversión y yo me considero una persona súper ordenada que no pierde las cosas entonces no sé dónde dónde se pudo haber quedado esos otros palillitos número 4 pero ya qué le voy a hacer tengo que pedir otros nomás eso le compré a la sub y me compré esto también en la nina tejedora que es el set de 10 centímetros de chagú yo los quería hace tiempo quería ya los había probado los palillos entonces me habían gustado y quería comprármelo y esperé al ciber para poder hacerlo le iba a comprar el que le quedaba la sub no me acuerdo cuál era el que le quedaba y le iba a comprar a ella porque era como el lugar más barato donde los había visto hasta que llegó la la claudita de tejidos con su capa de super heroína y me dijo maca la nina tejedora los tiene con una súper tremenda oferta y efectivamente así que le compré a ella a la nina tejedora este set que se demoró la vida en llegar este imagínense yo lo compré en el ciber day y me llegó ayer se demoró mucho pero llegó que es lo importante llegó estoy contenta así que ahora tengo más palillos para montar más cosas no mentira tengo más palillos para probar y ver dependiendo de la fibra que voy a ir tejiendo por ejemplo yo había empezado hace tiempo el calendula wrap de la cate de punto raso y tuve que desarmar lo que llevaba tejido en la parte de mujer porque con los palillos que lo estaba haciendo no no me resultó sobre todo en una parte específica donde tenía que tejer creo que eran cuatro puntos juntos del derecho y me costaba demasiado hacerlo con esos palillos así que ahí la Katy me dio unos tips y además decidí yo comprarme de estos algunos metálicos para poder tejer de mejor manera el mujer y esto que es alpaca también yo creo que se tejería mejor con palillo metálico en lugar de palillo de madera además que este lado no tiene una una torsión tan no 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 es tan torcido no tiene una quizás es así no es que tenga mala torsión sino que es así nomás el hilado entonces yo creo que hubiera que sería mejor tejerlo con palillos metálicos a palillos de madera eso con la sección de compras y eso con la sección de los proyectos al final quiero recomendarles las series para ya pasar como al último tema del podcast terminamos con lo relacionado al tejido si llegaste hasta acá muchas gracias si no te tienen que escuchar las recomendaciones pero llegaste hasta acá gracias por verme por acompañarme y por permitir permitirme hacerte compañía una vez más en este capítulo décimo de la chanchina tejedora te dejo un besito un abrazo gigante y recuerda visitarme en mis redes sociales ahora si a ti te interesa quedarte en la sección de recomendaciones misceláneas te quiero recomendar en series Peaky Blinders que está hace poquito se lanzó la última temporada así es que yo he estado dejé parte del cuerpo del Swag viendo Peaky Blinders así que te la quiero recomendar si es que no la has visto y si no sabes que salió la última temporada te lo recomiendo y te paso el dato en la sección de otros podcast o video blog misceláneos para recomendar te quiero recomendar el podcast y video y canal de youtube también ella sube videos de Silvia ahora ella sube videos de minimalismo temas financieros y además está mostrando todo el proceso de remodelación de una casa rural que se compraron junto al marido y adicionalmente junto a su marido tienen un podcast que yo encuentro súper entretenido donde abordan distintas temáticas cada vez que suben un nuevo episodio han hablado de la procrastinación de las relaciones tóxicas en todo ámbito de cosas y no me acuerdo que otro tema más porque ese podcast es más nuevito está en spotify y está en youtube así que te recomiendo el canal de Silvia ahora que a mí me hace harta compañía y en lecturas recomendadas no sé si están viendo detrás esta es no se ve completa pero es la biblioteca que hicimos nosotros un arte attack y aquí están hay libros que yo he leído que no he leído lecturas que he dejado inconclusas porque a veces no todos los libros se terminan así es que desde aquí quiero hacer una elección para poder recomendarles una lectura que es un libro que a pesar de la época en la que está escrita a mí me hizo muy muy bien cuando yo me fui a vivir sola y el libro se llama El placer de vivir sola de Marjorie Hillis este es un clásico es un libro clásico que aborda el placer de vivir solas pero de mujeres en la década de los 30 imagínense imagínense cuántos años hacia atrás 90 años casi 90 años es tremendo o sea es tremendo comparativamente y es tremendo también desde los conceptos utilizados o concebidos por ejemplo para la liberación de la mujer en relación a la liberación y a la libertad de las mujeres en ese tiempo se los recomiendo se los recomiendo porque el placer de vivir sola hace referencia a la vida de mujeres solteras en esa época y cómo era vivir sola o sea lo que implicaba que tú tuvieras el sustento económico para poder vivir sola y si lograbas tener ese sustento y vivir sola cómo debías comportarte en ese marco de vida sola sin un marido súper bueno lo quiero recomendar no voy a spoilear más acerca de qué se trata el libro pero más allá a veces de fijarnos en la forma que trae como la lectura en sí porque era otra época no podemos nosotras desligarnos de las diferencias culturales que hay comparativamente y por razones obvias desde ahora y hacia atrás quiero que si lo van a leer en algún minuto sobre todo si tú estás viviendo o pasando por un proceso de irte a vivir sola o si estás viviendo sola y sientes a veces cuestionamientos dudas inseguridades te lo recomiendo desde el fondo ya omite las formas en algunos casos si piensa en el fondo en el trasfondo perdón del libro esa es la lectura recomendada de este capítulo el placer de vivir sola vivir solo es un proceso que yo recomiendo a todas las personas no dejar de vivir vivir con uno mismo conocerse a uno mismo creo que es tremendamente necesario para ser un adulto sano eso no se olviden pasarse por mis redes sociales la de en China tejedora en Instagram de en China tejedora en Ravelry les dejo un beso un abracito gigante si es la primera vez que estás acá te invito a que te quedes a que te suscribas al canal si te gustó a que me dejes una manito arriba y a que actives la campanita de notificación para que te avise cuando yo vuelva a subir otro capítulo el capítulo 11 y si ya me ves de manera regular de manera recurrente muchísimas gracias por apoyar este contenido por permitirme hacerte compañía y sobre todo un saludo especial a las personas que han leído las lecturas que les he recomendado que me han escrito por Instagram para decirme que han estado probando algunas con audiolibro mientras tejen así que eso me da mucha felicidad les mando un abrazo un besito gigante y nos vemos en el capítulo 11 espero subirlo pronto chao chao chao